Cidra del Valle en lata, la nueva forma de tomar cidra. Fiery display of retro one again, cozy with me. Si tenés que transportar caballos de salto, polo, cuarto de milla, endurance y criollos, Alzuarte Hidrotracción Sociedad Anónima. Fabrica los únicos trailers que salen homologados con título, patente y cédula. Viaja seguro, confía en un trailers Alzuarte. ¡Gracias por ver el video! Hoy presentamos desde el Club Hípico Argentino el primer recorrido del Gran Premio República Argentina, doble recorrido de un metro cincuenta, donde ganó Leandro Moschini montando a Abril y Contón. Y ahora amigos de Hipismo al Mundo, la edición 2021 del Gran Premio República Argentina. ¿Cómo estás, Paul? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Qué planteaste para los gines? ¿Con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un Gran Premio República como corresponde. O sea, lamentablemente el año pasado tuvimos, yo tuve la suerte de diseñar este mismo Gran Premio, pero al haber sido un año de pandemia en el cual no hubo competencia, los caballos venían un poco saltados, o sea, así que tuvimos un poquito de cuidado. Fue un Gran Premio que tal vez no planteaba las exigencias que históricamente plantea un prestigioso Gran Premio como el República. La idea de esta edición es, bueno, plantar un Gran Premio Metro 50 bien plantado. Hay que recordar que este es el último Gran Premio previo al Nacional. Se supone que de acá salen los mismos binomios que van a competir en el Nacional de Metro 50, Metro 60. Y es conjunto con el Gran Premio Internacional del Alemán y el de San Jorge Vila. Yo creo que son los tres grandes premios más grandes del calendario que tenemos. Se han anotado 30 participantes. ¿Con qué se pueden encontrar? ¿Qué es el corral triple, la zanja de agua al principio del recorrido? Sí, yo como digo siempre, creo que los recorridos cuando están bien planteadas las preguntas y están bien diseñados, las faltas se tienen que distribuir un poquito. Pero, obviamente, siempre los diseñadores planteamos algunas preguntas, algunos problemitas que son más difíciles de resolver que otros. Yo creo que hoy el comienzo hasta la valla 3 es algo más o menos sencillo. Después viene una combinación complicada, la zanja con un corral de verticales, que creo que va a ser una gran pregunta. Después hay una combinación de una línea al fondo, que si bien las medidas están cómodas, está grande, está a altura máxima, el corral triple es al revés. Está un poquito más bajo, pero está un poco más complicado el arribo. Y después tiene un final bastante de altura máxima, sencillo en cuanto también, son arribos cómodos, pero a una altura máxima. Así que yo creo que va a estar un poquito desdistribuido. Hay una gran pregunta que es después de la zanja, el corral de verticales. Bueno, Nahuel, contame qué viste del recorrido, qué te pareció y qué vas a saltar. Hola, Omi, ¿cómo estás? Bueno, voy a saltar con LN Ugin. La verdad, la primera pasada se ve técnica y una combinación un poco compleja a la zanja con unos 5 galopes y luego hay un corral de verticales de 7. Una vez creo que pasando eso, uno ya puede respirar un poquito hasta llegar al corral triple. Así que bueno, creo que tiene la misma complejidad para todos. Así que bueno, hay que montar bien y los caballos tienen que estar óptimos para el mejor resultado. Es un corral triple que probablemente tenga sus complicaciones, ¿no? Ya casi al final del recorrido, el día de calor, bueno, ya es previo a la nacional, ¿no? Ya vienen de saltar también varios gran premio seguidos. Así que bueno, hay que intentar montar bien el corral triple S para terminar pasando la 10 que tiene una batea ahí un poco engañosa. Y bueno, la línea final con unos 5 galopes para trabajar y tener que montar el paralelo último que tiene su ancho para respetar. Bueno, ganaste el otro día la prueba de un metro 45 donde estaba en disputa entre los jinetes que representan al club hípico argentino, el trofeo coronel Esteban Mayo. Acabás de ganar la serie 1 de caballos jóvenes. Estás muy bien montado. Nahuel, seguís montando acá en Buenos Aires con Nicolás, con Robert. No, justo, bueno, esta temporada por un problema de estar un poco más cerca de los concursos me vine para el establecimiento de Virabén a la puerta. Así que bueno, tengo algunos caballos todavía con Nicolás Robert en su quinta, pero bueno, quería estar un poco más cerca de todo el ruido. Y la verdad que los caballos también trajo un grupo de 11 caballos y la verdad que vienen dando sus resultados como hoy Cahuel Quimey Fontana que pudo ganar la serie 1, así que más que feliz con los resultados hasta ahora. Herraduras Marucio, fábrica de productos para el herrador y para el cuidado del casco. Y ahora con el arquitecto Gaspar Martínez Torres, director y propietario del ARA Yabaneras que ayer realizó su vigésimo segundo remate Elite. Bueno, Gaspar, contaros un poco del remate que fue un poco accidentado pero se pudo llevar a cabo porque fue larga la prueba en la pista cubierta y hubo que armar la manga en la pista de arena. Sí, no, es decir, bueno, pero sabes que nosotros el ARA Yabaneras está acostumbrado ya a hacer remates y nos adaptamos enseguida, es decir, somos gente que buscamos ya la solución. Se nos complicaba porque nosotros sabes que siempre hemos hecho los remates en el cubierto que es un escenario que reúne las condiciones para, más que nada, por el público, por los clientes, amigos que nos asisten. Y bueno, por las circunstancias que en el anteprograma, en las pruebas del viernes, terminaban muy tarde, tuvimos que tener la opción de pasar a la pista de arena que era la primera vez que hacíamos un remate en la pista de arena. Por suerte y bueno, por toda la dedicación de tanto del club como del personal de ARA Yabaneras se pudo hacer, se pudo armar bien todo el escenario y bueno, y realmente fue un éxito. Yo extrañaba mucho, con esto de la pandemia, extrañaba mucho el remate presencial, lo extrañaba. A mí me gusta, ya lo sabes, nos has acompañado tanto que hemos hecho desfiles de moda con los caballos. Hemos hecho de todo, de todo. Probaste todas las opciones. Después de todas. Esta era una más, porque era en un escenario distinto. Y la verdad que muy contentos, muy contentos porque, es decir, también como nosotros extrañamos el cliente, el amigo, todos los que formamos esta familia, también extrañaba el presencial, porque viene muy bien el virtual, pero bueno, yo soy de los que me gusta verlo en directo. Sí, es la moda actual, el virtual, pero bueno. Que es buenísima, porque alcanza más público, la ve mucho más gente, pero el presencial es ver tus caballos saltando ahí en libertad y con el escenario. Y no, lo que te decía, muy contentos porque realmente fue un éxito. Se vendió todo, los 14 productos del remate y bueno, muy contentos. Bueno, me alegro, Gaspar, me alegro que Lara Yabaneras tenga un buen desempeño del remate porque es la justicia del postre de todo este año de trabajo, ¿no? No, totalmente, y además colaborar y ayudar en la programación del club, en este anteprograma, que también es una parte más de que no solamente es alto, sino se hacen otras actividades. Hoy tenemos la posibilidad de ver un gran premio. Creo que el amigo Paul Kohler ha hecho un lindo recorrido, ha hecho un lindo recorrido, exigente, y que eso nos lleve a ver un gran concurso, sí, sí. Es decir que nada, me imagino que estarás cansadísimo de tantas horas. Y ayer, ayer, doce horas y media seguidas, pero bueno. Pero bueno, tú estás ya acostumbrado y lo sabes manejar perfectamente y todo bien. Es decir que bueno, Ricardo, agradecerte como siempre, vuestra oportunidad para expresarnos, y muchos éxitos, y luego tenemos el Nacional. Exactamente, el Nacional, la última prueba del año 2021, así que bueno. Bueno, Gaspar, muchísimas gracias, nos seguimos viendo. Como siempre, a ti y a todos ustedes que ven el programa de Hipismo al Mundo. Gracias. ¿Qué tal, amigos de Hipismo al Mundo? ¿Cómo están ustedes? El Gran Premio República Argentina nos va a acompañar hoy en los comentarios Joaquín Alviso. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Bombi, hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por hacerme partícipe del programa. Y aprovecho a agradecerte y felicitarte por el espacio. Y la fuerza que le ponés para que todos los días podamos tener un poco más de difusión y de... llegada a lo que son los concursos, los resultados y la actualidad del deporte nuestro, que ha perdido por el momento un poco de fuerza, pero veo que le estás poniendo mucho esmero y apoyo 100% tu mecanismo, tu sistema y tu ideología en el programa, porque lo veo un programa con mucha idea, con mucha experiencia atrás, y que se basa realmente en los concursos, en los resultados y en los protagonistas del fin de semana a fin de semana. Así que lo valoro mucho y te lo agradezco desde mi punto de vista y desde mi lugar. Bueno, te agradezco mucho. La verdad, Joaquín, el hipismo se lo merece, me parece, ¿viste? Y por lo tanto estamos haciendo lo posible. Mientras vemos a Estefan Urtubey con Rómulo Zeta, que finalizó con cuatro puntos en contra, que fue el único Jan Raider de este Gran Premio. Una muy buena actuación de Estefano, que tira el último obstáculo, lamentablemente. Sí, la verdad que Estefano viene haciendo un semestre muy bueno, un año te diría muy bueno. Se lo ha visto con este caballo, que la verdad que lo compraron hace un par de años para un compromiso y hoy le sigue dando satisfacción y le está permitiendo competir en el alto rendimiento. La verdad que lo felicito a ellos y a la familia. La verdad que hicieron una muy buena primera pasada y meritorio ganador en Jan Raider, que aunque sea solo, estuvo a la altura de las circunstancias, que eso lo creo que vale al final del día y a la hora de medirse con su categoría, cuando tenga la oportunidad los sudamericanos, los que tengan que competir. Claro, yo creo que se lo vio cómodo en la altura, ¿no? Bueno, yo creo que la falta es más por ansiedad que por falta de capacidad. Se lo vio afrontar todo el recorrido con las mismas posibilidades y con la misma capacidad. No creo que haya faltado eso en la última. Sin duda que el último espesor, ya los caballos cansados y llegando un poco, pagando el resto del esfuerzo, fue a parecer la falta, pero bueno, quizás es un poquito de ambas cosas, no solo de una. Mientras vemos a Tomás Galilea Galvarini, un jinete que trabaja con Stanislao Cremona, que había sido el ganador del Gran Premio Sol de Mayo, una meritoria actuación de este binomio, ¿no? La verdad que la falta de Tommy es una falta con un poquito de trago amargo, porque no fue una distancia que ameritara, o un arribo que ameritara una falta, pero bueno, ellos están haciendo un muy buen año, están terminando un muy buen año. Se consagró ganador del Sol de Mayo y hoy por hoy es de los grandes animadores en los grandes premios y la verdad que habla muy bien del trabajo que han hecho tanto Stanislao Cremona, que es su entrenador, como él, como jinete y bueno, todo su equipo atrás, ¿no? Sí, eso yo creo que hoy se ve reflejado. Y ahora la imagen de Manuel Aminuzzi Llaneret, otro binomio que ya está muy consolidado en las pruebas grandes, no ganadoras del Gran Premio del San Jorge Village en una meritoria actuación. Bueno, este año hicieron las primeras armas juntos y las primeras experiencias en el alto rendimiento, Manuela junto al caballo, y la verdad que es muy meritorio y un gran trabajo de Hernán Mones Ruiz, que fue socio y propietario y entrenador de este caballo y de Manuela, así que la verdad que han ido haciendo un gran progreso y han ido evolucionando concurso a concurso, se lo fue viendo a lo largo de toda la temporada. Y la verdad que, como te decía, mucho mérito de Hernán, que le encontró el camino al entrenamiento y al manejo del caballo entre concurso y concurso y entre pruebas y pruebas, así que la verdad que creo que tienen grandes chances y son grandes protagonistas para el Campeonato Nacional. Y ahora lo vemos a Ricardo Doldán, con Amiral de Roquelín, que finalizó con cuatro puntos en contra, y lo vamos a ver en el próximo programa, en el segundo recorrido. Siete ceros en el primer recorrido, entraron nueve al segundo y fueron los que clasificaron. Y está bien que entren al segundo recorrido los que clasifican, porque uno ya se asegura una clasificación, ¿no? Y entras de otra forma. Totalmente, yo creo que eso también genera un poco el show. Este gran premio se definió no solo con el respeto que amerita este gran premio, sino que también le brindó a la gente un gran espectáculo y un gran show. Fue una muy linda definición. Sí, la verdad que el segundo recorrido fue una definición fantástica. Y acá, el que fue luego el ganador del gran premio, Leandro Mostini, con Abril y con Ton, creo que es uno de los caballos del momento, ¿no? Sí, es uno de los binomios del momento. Binomios, perdón, del momento. Se hizo este caballo joven, lo formó, lo desarrolló, lo está desarrollando en su sistema, en su metodología. Ha logrado muy buenos resultados a lo largo de todo el año, no es novedad para nada. Cuando se lo veía anotado en la lista del gran premio de la República, está claro que la mayoría de la gente lo tenía como favorito, no defraudó. Creo que hizo una muy buena primera pasada y una mejor segunda pasada aún. La verdad que hizo un gran premio impresionante, caballo joven, pero es sin duda el binomio del momento. Sí, y ¿sabes qué? Me pareció después las declaraciones cuando en el podio, ¿no? Que no lo va a saltar el nacional grande y me parece muy bien eso. Y ahora la imagen de Martín Dopaso con Pegasus Chau Amore, que ocupó el segundo puesto en este gran premio República Argentina. Escuchame, Joaquín, ¿saltaste muchas veces este gran premio? Bueno, la verdad que esta es mi segunda vez que lo puedo saltar. Mi primer gran premio República Argentina fue en el 2019 con Azkabin Z, donde tuve dos derribos en los dos últimos obstáculos. Fue un gran premio donde tengo muy buenos recuerdos, fue mi primer premio 1.50 con el caballo. Y la verdad que, nada, hizo un súper buen papel. Y ahora estás con Gaucho Da Quinta. Contanos un poco la historia de este maravilloso caballo que lo vimos saltar espectacular. Bueno, Gaucho Da Quinta es un caballo propiedad de José María La Roca y que junto a su hijo Matías tomaron la decisión de mandármelo. Fue un gran desafío. Llegó acá hace cuatro meses. Venía de estar un poquito discontinuo en lo que es concursos. Nada, un poco entre todos tomamos el desafío de apostar a ponernos en la pista. Y gracias al gran trabajo, el gran profesionalismo que tiene Ann Rogers, que es la veterinaria del caballo, logramos los objetivos. En poco tiempo lo pusimos. La verdad que con grandes actuaciones. Lo del República creo que no es una sorpresa por lo que es el caballo. Quizás fue más revelación porque, bueno, el caballo no se conocía en la pista acá. Hay mucha gente que no lo conoce. Y que la verdad que no tuvimos mucho tiempo para trabajar y poder proyectarlo. Así que, bueno, se fue dando un poco y tratando de poder disfrutarlo y aprovechar y aprender mucho de su capacidad, de su experiencia y sobre todo de su talento. Bueno, Joaquín, te agradezco mucho. Que sigan los éxitos. Te felicito por lograr el Campeonato Nacional de 1.40. Y nos vemos en el IPI con el Campeonato Nacional Grande. Bueno, nada, Bombi, como te dije, te agradezco mucho el espacio, el tiempo, el profesionalismo. Y espero que el programa salga como se merece. ¡Gracias! 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 Grupo Atlas, líder en mudanzas, la solución precisa para trasladar sus oficinas y viviendas familiares. La Casa de las Botas, Paraguay 5062, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, botas para campo, polo y equitación. Radiología digital, estudios de compra-venta, diagnósticos radiológicos, a cargo de la doctora Fernanda Alberti. J.F. Carpas y eventos, nuestra especialización, concursos hípicos y todo tipo de eventos empresariales. Arasol Aguayde, la excelencia en la cría del silla argentino. Casa Walton, artesanía en botas. Con MXI2 y TX Mega, su producción se potencia. Agrometal, inversión garantizada. Caballos Deportivo, Luis Tamborini, marca de campeones.